¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están hoy? Estoy muy contentísima de estar aquí, pero bienvenidos al Cringe Paranormal ¿Cómo andan el día de hoy? Les digo, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes Otra vez estoy haciendo ejercicio diario y eso está matando mis piernitas, pero no el cringe paranormal Ok, el día de hoy les traigo un video de un caso que se ha dado por historias de Instagram Y no, no estamos hablando de Carlos Nam, estamos hablando de otro caso Y me voy a reservar mis comentarios hasta el final, primero les quiero platicar todo este caso Y si ustedes van a escribir un comentario así de que yo creo que esto es, pónganle pausa, vean todo el caso Y díganme si coinciden conmigo hasta el final del video, ¿ok? Así que bueno, ya para empezar con este video, pues ¿qué les parece si se traen unas palomitas? Que son mis favoritas, o unos rancheritos, o unos chetos flaming hot, o lo que ustedes gusten Para ver este video acompañaditos Aquí de este lado les voy a dejar mi TikTok De repente me inspiro muchísimo en hacer videos por allá y de repente me inspiro nada en hacer videos por allá Pero bueno, ahí se los dejo De este lado les voy a dejar mi Instagram, les recomiendo que me sigan por allá Ya que es lo primerito que agarro siempre Si no les llega notificación de mis videos, por ahí les aviso cada que subo Y que el emoji secreto para los saludos y demás, ahí se los dejo Y en la parte de aquí abajo, memes todos los días En mi página de Facebook, así que ahí se los dejo Mira gordo, saluda, saluda a los fantasmitas gordito Mira que preciosos ojos de cielo Gordo ¡Aaah! Esta es la bebé, ay tan chiquitita Esta se llama baby, porque es la baby Y ese es el gordo Ok, el día de hoy vamos a estar hablando sobre unas historias que subió hace 5 semanas Sí, ya tiene un poquito más de un mes Que subió a Jorge Cremades Si ustedes no conocen a Jorge Cremades, es un youtuber español Tiene un millón aproximadamente de suscriptores Y tiene un poco más de seguidores en Instagram Y aquí es donde subió sus historias Ok, les voy a dar el contexto de las siguientes historias que vamos a estar viendo Ya saben que les cuento un pedazo Pongo una imagen sus historias Y otro que sí necesito que las escuchen ustedes Pues las pongo, ok Básicamente, Jorge fue con algunos amigos de vacaciones a una casa Yo quiero suponer que rentó un Airbnb O una casa de estas Pues que sí, que rentas una o dos semanas en lo que estás en el lugar Y después te vas Que no es como un hotel O sea, literalmente es una casa Tú te limpias, tú te cocinas y demás No tengo más contexto Porque las historias empiezan estando ya en la casa Y terminan ya que ya no están en la casa O sea, no sé más Simplemente que están vacacionando en otro lugar Y pues que empiezan en esta casa Así que, ¿qué les parece si vemos las primeras historias? Y después les sigo explicando Y ponernos algo más en contexto sobre sus historias ¿Ves algo o no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Esto de... Quitar, quitarle la mano Joder Una mujer, parece No, no, pero es que el tema es que Esto es porque lo confundes Porque estaba lleno de cosas Pero, bueno, yo lo he visto Son bolsas Vamos abajo No, no, no ¿Qué hacemos aquí, Diego? Lo que pasa es que El tema es que Esto es donde nos habían dicho Que no se podía entrar ¿Vale? A lo mejor no tenemos que... Diego, 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 Diego Diego, Diego Enciende la luz Diego ¿Enciende la luz? ¿Está ahí? ¿Vale? Vale, vale, vale Vale Diego ¿Tú? ¿Qué? ¿Te acuerdas de la historia de la chavala que te he contado? ¿Cómo? ¿Qué? Rayantes Ok, como ya lo vimos en historias Pues ellos pues están en la casa Y notan que algo Está off, dirían por ahí Está raro en la casa Al parecer Sus seguidores le dicen que si Tienen una como figura de yeso O algo así en la parte de atrás Porque se ve como La silueta, la figura De alguien que está ahí con ellos Entonces ellos deciden ir a investigar Como ven Ellos se meten como al sótano de la casa Que es el único lugar prohibido que tienen Ahí dentro de la casa que rentaron Y como vimos Tienen como Sí, un sótano grande Con puras cosas que olvidaron De que botellas de vino Y cosas así Es decir, como Cosas que guardan Pues los dueños de la casa Ahí Y demás Y ahí vemos cosas singulares Como una cuerda Como un hacha Y demás cosas Después Los dos Tanto Jorge como su amigo Se notan un poquito perturbados Por lo que ha estado ocurriendo Dentro de la casa Hemos pasado Yo ya no sé si estoy somatizando todo Me estoy creyendo los mensajes Que me estáis enviando De si había una cabeza por detrás O un maniquí en el sótano Es que en el sótano No hay ningún maniquí Yo no sé Yo estoy Estoy rayadísimo En esta habitación Y no le había dado importancia Pero está esta puerta Que no tiene pomo La gente normal Pues guarda sus cosas En un armario o algo así Cuando deja la casa Pero no tiene pomo Entonces cuando lleguen ¿Cómo lo van a abrir? Y lo más fuerte de todo esto Es que he estado escuchando Como si detrás de la puerta Hubiera alguien Rascando toda la noche O sea Oía esto Toda la noche Ya que lo oímos De su propia boca Pues sí Escuchan ruidos Escuchan un piano Y esta es una pista Principal sobre sus historias Escuchan un piano Piano Que vemos en las siguientes historias Que Jorge va Y es un piano De estos que necesitan luz Entonces va y lo desconecta Y lo cierra Es decir que las teclas Quedan cubiertas Y pues total Todo ahí Normal Obviamente ellos No se quedaron Como con eso Y deciden Indagar un poquito más Investigar un poquito más Sobre qué es lo que pasa En esa casa Después pues Conviven un poquito más Con otras personas Que viven ahí A lo mejor amigos suyos O pues gente que ahí anda En donde ellos están vacacionando Y estas personas Casualmente Pues le Como es un tema Pues sí Como que a ellos Los está perturbando Les platican A sus demás amigos Que pues Cosas raras pasan en su casa Y sus amigos le dicen Oye y en qué casa Te estás quedando No pues en tal Y ellos así de ¿Por qué estás en esa casa? En esa casa Ocurrió algo muy malo Es como una leyenda urbana Que hay aquí en toda la ciudad Y pues justamente Es en esa casa Esa casa es famosa Por eso Y sí Mucha gente llega A vacacionar ahí Pero realmente es que No sabe Pues sí Lo que ocurrió antes Y ellos empiezan A investigar un poco más Un poco más Uniendo pistas Que encuentran en la casa Cosas que les dice la gente Los vecinos también empiezan A decirles así De que Oigan No pongan música tan alta Porque no podemos dormir El rentero de la casa Les dice también Oigan recuerden Que las reglas son Que no pueden hacer fiestas Pues sí Pasadas las horas De la noche Así como muy altas Porque se encuentran Las reglas Respetan los vecinos Y ellos como Nosotros no hemos hecho fiestas O sea Literal Llegamos a dormir Y bueno Ustedes se preguntarán ¿Y de qué va la leyenda urbana Esa que dice que ocurrió En esa casa En esa casa Donde dice que Pues se están quedando ¿No? Básicamente Esta es la leyenda urbana La leyenda va Que una niñera Que era pianista Es extranjera Y la contratan Pues como niñera Se le da la oportunidad De ir a España Pues sí A ser niñera Pero ella originalmente Pues era pianista Entonces llega a la casa Que es donde estaba Pues justo la casa Donde ellos están vacacionando Que dice que es la mismita Así tal cual La dan de cuenta Que la vendieron Y así como se quedó Pues así la compraron Y así la rentaron Entonces Esta niñera Pues una noche Se vuelve loca Mata a toda la familia Y ella después de todo O sea Según toda Ensangrentada Y demás Sale Aquí como estamos Viendo las historias Y se para justo En este punto Donde está como una Regadera en la parte de afuera Como para que te des Un regaderazo Antes de echarte A la alberca Justo ahí se para Como para ver Su obra Que hizo Y ahí fue donde La vieron los dos vecinos Llamaron a la policía Reportaron pues que Algo estaba pasando raro No sé cuánto tiempo Según haya pasado Esta leyenda Pero bueno A mí la casa Se me hace como Muy moderna Como para que no No sea tan actual La historia Después como ellos Siguen indagando Pues llegan A que más personas Que se han quedado En esa casa Les ha pasado exactamente Lo mismo Así que vamos a escuchar Esos audios Estoy dormido Me ha despertado Algo en el salón No, no, no puede ser Tío, que está cerrado El piano Que no puede ser Que no puede ser Tío, que estoy acojonado En serio Que para que suene Que está cerrado Que para que suene Está apagado Que está apagado Nada, tío Lo de la casa O sea, esa es una locura Pero una locura Yo al segundo día Me tuve que ir de allí O sea, no aguantaba más O sea Súper raro todo Estábamos en el salón Y había como una figura De mármol en una esquina Se empezó a mover Y o sea Es que eso Eso fue lo último Nada, cogí Y le dije a estos Que hasta luego Que yo no continuaba allí Es que se pasan Cosas súper extrañas O sea, eso fue lo último Pero es que pasaban Cosas súper extrañas En las paredes Bueno Y dos cosas Muy importantes A partir De las doce De la noche Se empiezan a escuchar Ruidos Súper raros En el jardín O sea A partir de las doce De la noche No estés por el jardín No vayas al jardín Pero lo más importante Todavía ¿Vale? Y esto que no se te olvide A las tres Y treinta y tres De la noche Estate dormido Sí o sí Aquí vemos Otras historias De que él Jorge Y su amigo Regresan al sótano A seguir buscando Un poco más Para llegar al fondo De toda la historia De la niñera Le iba a poner un nombre Pero mejor no De la niñera fantasma Pues vamos a ponerlo así Total Todo coincide Ok Encontran cosas Que sí coincide Con la historia De la leyenda urbana Que no le dice Una persona ni dos Sino cualquier persona Aparentemente De la ciudad Sabe de qué se trata Pues esta leyenda Y de qué va El rollo Ahí en esa casa Después Vemos que llega Un amigo nuevo Ahí a la casa Se queda con ellos Es decir que ya eran Tres personas En esa casa Y de repente Ocurre esta situación Vean la pared De la regadera Es como unas letras Muy bien escritas Lo que dice Se supone que es Estás muriendo Bueno O sea Está como en neerlandés Y dice He got dot Que significa Estás muriendo A lo que Jorge Piensa Que le está tratando De dar un mensaje Después sus seguidores Le dicen Sabes qué Ya no le busques Ya si te está dando Mensajes Es porque Pues está tratando De contactar con ustedes Y a lo mejor No es bueno Porque pues bueno O sea No terminó bien En esa casa ¿Verdad? Ah Me faltó decirles El punto importante Que después de que Los vecinos la reportaron Voy a decirlo En idioma gatito Hace la matación A ella misma Es por eso Que como que Su alma sigue ahí Vemos unas historias Interesantes Más adelante Donde se puede apreciar En los espejos Supuestamente Un reflejo De una niña Que bueno Podemos decir Que es de los espíritus De los niños Pues que ahí había Antes de toda la situación Con la niñera Rápidamente El tercer huésped De esta casa O el tercer amigo Que había ahí Se da cuenta De que sí Efectivamente Algo raro Está pasando En la casa Y se les ocurre La maravillosa idea Que yo no sé Por qué a todo el mundo Se le ocurre esto De hacer una ouija Ellos mismos Para tratar De comunicarse Y averiguar Qué pasa ahí ¿Y qué creen? Pues no No sale nada bien Adelante con las imágenes Catalina ¿Estás entre nosotros? Cállate 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 Corremos peligro En esta casa Cállate No, no, no No te puedes ir ahora No te puedes ir Mira a través del vaso Mira a través del vaso Cállate Ya, vale Lo hago Lo hago Lo hago Vale, callad Parad Miro, eh Callad No, no te puedes ir ahora Diego Diego No te puedes ir Estás en medio De la ritual Diego Dani Dani No me jodas Dani Tío Dani ¿Estás bien? No sé si él hablaría En otro video Especial Sobre cómo acabó todo Pero lo que vemos al final Es que uno de sus amigos Literal Desaparece Deja sus cosas Deja sus zapatos O sea, su maleta Y demás Y ya se fue O sea Obviamente esa historia Quedó incompleta Porque pues ni modo Que el amigo desaparezca Y no hiciera nada ¿Verdad? Simplemente Pues se fue Como yo les he dicho En otras situaciones Lo peor que ustedes Pueden hacer Para contactar Algún espíritu Aunque ustedes crean Que su familiar No están contactando Con él Están contactando Con algo Que se está haciendo Pasar por su familiar Y no es algo bueno Bueno Eso como comentario Aquí ¿Verdad? Ahora les va Mi opinión Está muy bien La historia Como contenido ¿Ok? Antes sí decía Así como alguno Que otro comentario Pero ahorita Ya no Yo no digo nada Porque los creadores De contenido Creen historias Para ser contenido O sea Está bien Entonces yo creo Que este es el caso Yo creo que esta historia Está producida O sea Es demasiadas coincidencias Para que sea verdad Es como Por ejemplo Cuando estaban en el sátano La segunda vez Y que casualmente Se pone él así Porque aquí hay una cosita Que no se ve completa Y de repente se mueve Y ellos ni cuenta se dieron Que su amigo desapareciera Y nadie supiera nada Ni lo fueran a buscar También es otro No, no Para mí Y pues bueno Les digo Como historia creada Está entretenida Yo me eché todas las historias No, sí Hasta que termine todo Pero fuera de ahí No hay Nada más Ni rastro De una niñera Que haya hecho Eso en España Digo Desafortunadamente Sí hay historias Verdaderas De que en España Pasó algo parecido Con niñas Que maltrataban A los niños O algo parecido Pero así tal cual Como esta leyenda O leyenda urbana Yo no puedo encontrar Absolutamente nada Y sí busqué Muchas páginas Como la de España Y pues No hay nada Y digo Si es tan famosa Pues algo debió De haber estado Y pues no hay nada Así que pues díganme Ahora sí acaban De escribir su comentario Si coinciden conmigo O no coinciden conmigo O si saben algo De disque Esta leyenda urbana Ustedes ¿Cómo ven todo? Espero que les haya gustado Mucho este video Los quiero mucho Recuerden que si quieren Que hable de algún caso En específico Me lo pueden mandar Por Instagram Con alguna captura Si es algún perfil raro O demás Y pues yo ahí Los estoy contestando De hecho cuando ustedes Me dan alguna idea Yo les agradezco A la persona Que me dio la idea Estoy contestando A la mayoría De los comentarios Que puedo Recuerden que Todo lo que ven En mi canal Y en mis redes sociales Todo es hecho por mí O sea todo 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 Todos los comentarios Todos los mensajes Que yo les contesto Todo es por mí Entonces a veces Pues me es imposible Contestar todo el tiempo A todos No se me enojen Ya saben que yo Todos los quiero muchísimo Nos vemos al siguiente video Y sus saludos Van hasta el final Besitos Bye Los quiero fantasmitas Hola fantasmitas Los saludos de hoy Son para Yael Danger Para Claudia Hernández Para Rebeca Herrera Otro más Para Riego Hernández Para Joel Guillermo Y los 6 comentarios Del emoji secreto Recuerden que se los doy Por historias Cada que subo Video nuevo Historias de Instagram Perdón Y pues ya lo pueden Venir a poner En los comentarios De YouTube Los quiero Bye